Vamos con el estilo obtenso 420 En el parque de barras DJ tirame la música en 3, 2, 1 No es fácil la vida de los raperos En video todos llaman con dinero Pero casi ninguna salió del guero Su patrimonio se llenó ropero Yo no seré el más paramallero Ni tendré el botón hasta de babero Pero aprieto un botón, hago lo que quiero Porque tengo una vida Buenísimo Buenísimo, controlando el factor equilibrio Tiro y fuerza Y ya lleva muchos segundos con fútbol Muy bien Mucho control, mucho equilibrio Mauro Quiroz Y ya lleva 28 segundos Barro tiene Y pide el aplauso Y pide la huya Y pide la energía Que aquí el atleta se prende con gritos Y pide la huya Y pide la huya Arriba Opa Llega gole El primero que hemos visto en la tarde Y pa La frente Full plant y press Y pasándola a victoria Buenísimo Bando de trabajo ¡Eso, eso, Alex! ¡Torcida, Europa, California, Roll 360! ¡Está en el mismo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡Buenas pasadas de paralelas! Dale una bulla, dale un aplauso a Mauro en tu voz que lleva un 1.42m Ah, ¿no? Ahora se está dirigiendo a la barra horizontal para cumplir con el tercer elemento requerido para todos el otro día entrar en este juego muy pocos locas más en esos reales la mayoría se los ponen lejos pero a todos esos fulano que les di la mano y se volvieron juegos solo tengo un último mensaje que me ponen el juego fondo Upa, y ojo que la barra es más difícil straddleplant con front lever back lever y la pasamos a one arm back lever buenísimo cinco cuatro tres dos uno tiempo y con este aplauso que le entrega al público